Los juristas valencianos confían en que la reforma de la Constitución prevista por el Gobierno permita activar de nuevo el derecho civil valenciano. Así lo ha contado el presidente de la Asociación de Juristes Valencians, José Ramón Chirivella, A12TV, quien también ha explicado que esta enmienda presentada por las Cortes Valencianas para recuperar el derecho civil valenciano cuenta con el apoyo de toda la sociedad valenciana y de todas las fuerzas políticas a excepción de Vox. Chirivella ha explicado la importancia de esta normativa para los valencianos. Debe prosperar fundamentalmente porque responde a una realidad. En primer lugar, que está previsto en el Estatuto, que por un tecnicismo el Tribunal Constitucional lo eliminó en el año 2016. Que tenemos 300.000 valencianos a los que se aplica esa normativa. Y sobre todo porque tiene todo el sentido a la vista de la unidad política y social que hemos comentado. El presidente de la Asociación de Juristes Valencians ha querido dejar sobre Puig y Mazón la responsabilidad de conseguir el apoyo de sus gobiernos a nivel nacional y espera que tras el trato desfavorable a la comunidad con el trasvase, la infrafinanciación y el estado de las infraestructuras, esta petición sí salga adelante.